¡Suscríbete! 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 ¡Viva los fríoses! ¡Suscríbete! Todos por quererte, por amarte y por besarte Todos por quererte, por amarte y por besarte ¡Ay cariño! ¡Ay divina! ¡Dunca, belo dunca! ¡Viva el todo el carico! ¡Dunca, belo dunca! ¡Viva el todo el saborcito! ¡Viva los fríos! ¡Cilve un búdulo South Africa! ¡Dunca, belo dunca! ¡Viva los fríoses! ¡Viva, belo dunca! ¡Detunca, belo dunca! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo rico ya, boda! Todo por quererte, por amarte, por desciarte. Todo por quererte, por amarte, por desciarte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca, bravastones, cariñito. Nunca, pero nunca, bravastones, amorcito. Seguimos o paramos, seguimos o descansamos. Seguimos, la gente de San Fernando dice que sigan. Eso, Dios les pague. ¿Dónde están los hinchas de la música nacional? Los hinchas, el mejor equipo del Ecuador. ¿Dónde están los hinchas del Barcelona? Los hinchas, el independiente del baile. La gente de San Fernando. ¿Dónde están los hinchas de la música nacional? Los hinchas, el mejor equipo del Ecuador. Los hinchas, el mejor equipo del Ecuador. Los hinchas, el mejor equipo del Ecuador. ¿Dónde están los hinchas de la música nacional? El soltero, la batería, a mujeres para escoger. El soltero, la batería, a mujeres para escoger. Y ahora que ya estoy casado, liberado Y ahora que ya estoy casado, liberado ¿Dónde están las familias ciudadanas? Las familias ciudadanas de San Francisco de Loreto Salud, Guaranú Yo busqué mi matrimonio, pensando que iba a ser bien Y salió con mi desgracia, más amando que el ayer Y salió con mi desgracia, más amando que el ayer Y ahora que ya estoy casado, liberado Y ahora que ya estoy casado, liberado ¿Dónde están los bailadores?